En el uso de la palabra, el diputado Fagioli. Buenas noches, señor Presidente. Bueno, la verdad que estuvimos muchísimas horas escuchando, como decía mi compañera Cristina Álvarez Rodríguez anteriormente, el bochorno que llevó adelante Juntos por el Cambio, que nos están dando una cátedra, una cátedra de cómo degradar la democracia, que durante 4 años, ahora todos dicen que defienden la República, la democracia, las instituciones, y durante 4 años gobernaron por decreto, durante 4 años llevaron el proceso más vertiginoso de endeudamiento de la Argentina y lo hicieron por decreto sin discutirlo con nadie. Dejen de mentirle a la sociedad, dejen de decir que son los defensores de la democracia, cuando no discuten nada con nadie. Lo único que hacen es un show mediático y sobre todo lo que hacen es defender los intereses de sus amigos, ¿cómo le van a contestar a la gente de sus pueblos que los votaron, que están defendiendo que se siga concentrando la riqueza en una sola provincia, en una sola ciudad? Pero por favor, che, hay que trabajar por la democracia, hay que trabajar por el federalismo, hay que fortalecer a todas las provincias de la Argentina, hay que sacar a la Argentina de la situación en la que ustedes la dejaron, y para eso estamos trabajando nosotros, señor Presidente, nosotros estamos trabajando por una Argentina federal, porque nosotros estamos acá en representación de nuestro pueblo, y sí, yo no fui a la universidad, pero tengo bien claro de dónde vengo y los intereses que tengo que defender, y tengo bien claro que los intereses que tengo que defender son los intereses del pueblo que ustedes arruinaron, que ustedes dejaron hundido en la miseria, que ustedes dejaron sin la posibilidad de tener luz, agua, cloacas, no invirtieron un peso en los sectores populares. Silencio, por favor. Y tengo que venir acá a escuchar 12 horas como bicicletean, y bicicletean, sé que les gusta la bicicleta, llevar adelante la bicicleta financiera, pero déjense de mentirle a la gente, y por favor, pónganse a trabajar, acá estamos para legislar, estamos para sacar adelante todas las leyes necesarias para restituir los derechos a la gente que ustedes le han sacado. Siga, diputado. Continúe. Silencio, por favor. Diputado, no seas irrespetuoso. Diputado, no seas irrespetuoso. Señor Presidente, creo que tenemos que avanzar en el orden del día, creo que tenemos que seguir trabajando para que esta democracia funcione, nosotros no vamos a dejar de que con este circo se vapulee la democracia, vamos a seguir insistiendo y fomentando la democracia, porque para eso nos eligieron, nos eligieron para que como legisladores acompañemos al pueblo con leyes, que votemos propuestas como esta de la coparticipación, que nos permitan empezar a generar un federalismo que todas las provincias de nuestro país se puedan poner de pie, puedan salir de la situación en la que están y no siga habiendo concentración de riqueza en manos de unos pocos. Nosotros no vamos, señor Presidente, a legislar para defender los derechos de nuestros amigos, nosotros vamos a legislar para defender los derechos del pueblo, para conquistar derechos para nuestro pueblo, para sacarlo de la situación en la que lo han dejado y para poder hacer de esta Argentina una Argentina mejor. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor diputado.